Aquí en el Programa de Educación Temprana del Distrito 34, ubicado en la Escuela Westbrook, ofrecemos un programa inclusivo atendiendo las necesidades de nuestros alumnos más pequeños de 3 a 5 años dentro de los límites del Distrito 34 de Glenville. ¡Ven a visitarnos! Nuestros alumnos más pequeños participan en un ambiente de juegos de aprendizaje. Estamos apoyando la base del viaje académico al kinder y más. Tenemos un salón con una clase bilingüe en español para edades mixtas. Todas las clases ofrecen soporte para estudiantes multilingües. Todos los profesores están certificados en inglés como un segundo idioma. Entonces, el apoyo para nuestros estudiantes multilingües está integrado en todos los aspectos de la enseñanza y el aprendizaje. Los niños que sean inscritos en el programa de pre-kinder exploran los centros de aprendizaje que fueron creados con propósito para el juego y tengan interacciones positivas con los demás estudiantes. Los estudiantes participan en lectura en voz alta, recreación de historias y canciones que desarrollan el amor para la lectura y comprensión del lenguaje. Por medio del juego dramático, los estudiantes pueden desarrollar sus habilidades sociales usando su imaginación en este área. Por medio de arte, ellos aprenden a seguir instrucciones y explorar su creatividad e imaginación. Nuestros estudiantes más pequeños aprenden a trazar sus nombres con actividades apropiadas a sus edades, que eso les ayuda a mejorar sus habilidades motoras. En un salón no sería lo mismo sin las actividades favoritas de los niños, como por ejemplo juguetes, juegos y la diversión afuera. En nuestros centros, los estudiantes aprenden habilidades para resolver problemas, destrezas de pensamiento crítico y también aprenden cómo tomar turnos. Dos veces por semana, los estudiantes se aventuran en clases de música y movimiento, donde ellos pueden cantar, bailar, participar en el desarrollo de la motricidad gruesa y enfocarse en seguir instrucciones a través de las actividades divertidas. En cada clase inclusiva, la terapia de habla y lenguaje, terapia ocupacional y la terapia física está integrada para apoyar las necesidades de todos nuestros alumnos. Todos los maestros también están certificados en educación especial. Estamos aquí para ayudar a hacer la transición a la escuela de una manera más fluida posible. Esperamos que se una a nuestra familia de primera infancia. ¡Gracias!